A pesar de que se canceló la temporada de la liga holandesa, el PSB, donde milita el mexicano Eric Gutiérrez, volvió a los entrenamientos. En la sesión del cuadro holandés, el futbolista azteca sorprendió con un golazo, poniendo el balón en el ángulo, lejos del alcance del portero, en un video que el PSB presumió en sus redes sociales. El internacional mexicano, quien aparece en el radar de la América y Chivas como posible refuerzo, firmó su segunda temporada en Holanda, donde registró 1,697 minutos de acción antes de la cancelación por la pandemia de coronavirus. Mundo Deportes.